Gloria al Señor y al Señor. Poderoso eres Dios, te alabo a mi alma, Jesús. Adoramos al Dios del Cielo, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Que Dios son los cielos y las tierras. Gloria, gloria. Alabamos a que nos da cada día vida y que nos complace por su misericordia y a que conteste las oraciones todos los días. Gloria al Señor, aleluya. Todos los hermanos, un abrazo y un abrazo del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Mucha salud y mucha prosperidad en el Año Nuevo. Muchas fuerzas y muchas decisiones directamente puestas en fe para que salgan adelante. Le damos la gracia a todos. Y le damos la gracia al hermano Franco y a la hermana Rosita. Son de aquí, son de aquí. Gloria al Señor, aleluya. Son parte del cuerpo del evangelismo de Dios. Sí, Señor, aleluya. Y todos nosotros le estamos orando para que Dios conceda bien. El hermano Franco, libertad de toda la dolencia de su cuerpo. Gloria a Jesús. Alabado Dios, te adoramos. Señor, aleluya. Gloria a Jesús. El Señor puede. El Señor puede. El Señor puede. Créalo por fe porque Él lo prometió. Amén. Alabamos a Dios. Hasta que hoy no me ha fallado mi Dios. Alabamos a Dios. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Amén. A nuestra iglesia evidente de las redes. Alabamos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Alabamos. Sí, Señor. Amén. Conforme a su misericordia, imparta, salud, paz y seguridad. Gloria a Dios. Sí, Dios. Quiere que usted esté. Acuérdese. Dios cubre toda la tierra. Alabamos. El Dios del Cielo derramó su sangre para todo el mundo. Gloria a Dios. Si usted está en Cuba, reciba bendición. Y viste en Santo Domingo, reciba bendición. Aleluya. Si es mexicano, reciba bendición de Dios. Y si es italiano, God bless you. Donde quiera que usted se encuentre, Dios está ahí presente. Gloria a Jesús. Y lo único que usted tiene es que creer. Lo único que tiene que hacer es creer. Y cuando usted no vea a nadie alrededor, mire al Cielo y mire todo lo bello que existe. Y sepa que donde está usted, está el Señor. Él lo prometió y Él lo cumple. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Santo Jesús. En estos momentos vamos a dar gloria y honra al Señor. Vamos a empezar. Amén. Sí, Señor. Nuestro servicio de adoración, cánticos, alabanzas y testimonio. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Tres cosas que a Dios le agradan. Gloria a Jesús. Aleluya. Y es que Él dice ir y decirle al mundo lo que el Señor ha hecho. Individualmente todos tenemos algo que decir que Dios ha hecho con nosotros. Aleluya. 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 Porque Dios está en el mundo. con nosotros y la palabra del Señor sigue corriendo. Aleluya. Y el mensaje que Él dio al principio sigue siendo llevado adelante. Así que este mundo no está malo, hermano. El que está malo es el hombre que no cree en Dios. Es diferente. Es diferente. Gloria a Jesús. Aleluya. Si este mundo no sirviera, Dios hubiera quitado el sol y la luna y hubiera detenido el agua. Hubiera detenido el oxígeno que usted y yo recibimos. Hubiera quitado todos los alimentos que necesita nuestro cuerpo. Pero porque Dios es grande, el misericordioso le está dando una oportunidad más al hombre para que colozca sus planes y colozca su futuro. No tenga miedo. Dios está con nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Y lo grande es que Él dice, David dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me escondo? Y dijo, si me voy al fondo del mar, ahí está. Ya se encontró con los peces que tienen vida. Y si me voy a la ficha por allá y al desierto, el viento también sopla allí. Aquí está Dios. Y si me voy a los montes, allí está Dios. ¿Y usted sabe lo que vive en los montes? El águila. Que la tenemos como un ejemplo de la grandeza de Dios. Así que como quiera que usted se ponga, Dios está presente. Y yo creo en la palabra de Dios. Que Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y también dice que si usted se preocupa para aprender, el Señor le va a revelar los secretos que no le ha revelado a nadie. Si usted anímese en esa palabra, hermano, usted no me ve leyéndola porque yo me la estoy memorizando. Porque va a llegar un día que el comunismo va a llegar a nuestra tierra, a nuestro mundo y nos va a quitar el libro. Ahora mismito, todos nosotros estamos cometiendo un error. Que dejamos la Biblia en la casa y cargamos con el cell phone. Pero va a venir un momento que el cell phone no va a existir. Y ya usted no va a tener la palabra. Y van gente a quemar la Biblia porque ya están cansados. Mire, este libro es Dios entre nosotros. Porque todo lo que está escrito aquí es el pensamiento, decisión de Dios. Vamos a cantar a Dios. Vamos a dedicar este servicio. Ponga su mensaje. Yo he sido bendecida porque yo miro a Dios antes que a nadie. Gloria a Dios. Padre en el nombre de Jesús la gloria, la honra, la adoración y la alabanza son para mis Reyes, Creador y mi Señor toda la tierra pueda conocer todo lo que está presente pueda sentir tu presencia todos aquellos que están oyendo reciban el doble poción del Espíritu Santo y que la sabiduría del Dios se revele a cada uno de todos mis oyentes y de todos los que estamos aquí presentes para que usted sepa que usted es algo grande y maravilloso mi Dios, yo le doy gracias por este día le doy gracias por mis hijas y por mis nietos y por todos aquellos que entran por las puertas de mi casa la cual es templo suyo, mi Dios en estos momentos le pido que usted bendiga la tierra entera que todos reciban, Señora, le doy un toque especial los que están sentados, Dios mío por alguna situación de salud levántalos, restáurales Dios los que están en cama, Madre Santo de la gloria levántalos para la gloria de tu nombre los que no oyen, Dios mío, abre sus sentidos, sus oídos los que no pueden ver, revela de mi Dios el secreto de que solamente tú puedes hacer vista, Dios y dar vista nueva cada día Padre, en el nombre de Jesús quita el miedo, quita el miedo quita el miedo que tenemos los hombres, Dios mío y revela de tu misericordia y el poder tuyo Espíritu Santo, haz tu trabajo visita, cambia y transforma y enseña y dale el poder a la iglesia para que siga adelante esto te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que el mundo entero sepa que tú eres su Dios y su creador y en el nombre de Jesús te pido que tú recibas las alabanzas y los cánticos y los testimonios de hoy, mi Dios porque han sido cosas vividas y vividas porque tú vives y tú eres Dios soberano Aleluya, a ti te ha placido darnos darnos este día más, Señor para la gloria de tu nombre así sea, así sea gloria a Dios, Aleluya alabanza, gloria a Dios, gracias Aleluya